Desarrollo en Ciencias de la Universidad de Cortés Hernández, su servidor, maestro Juan López Olívar. Les damos la cordial bienvenida a la Unidad de Administración de Aponcimiento, que es este espacio en donde se están llevando el ciclo de conferencias referentes al marco del octavo aniversario del Centro de Investigación, así como también la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología que organiza Conocimiento. Ustedes van a dar parte de estas actividades, nos da mucho gusto, son la preparatoria número 25, nos da mucho gusto que se encuentren aquí con nosotros. Esperemos que disfruten mucho su estancia aquí en el Centro de Investigación, así como la ponencia que el día de hoy nos va a presentar el doctor Ebro y Carlos Estrada. Después de la conferencia se va a preparar, está preparado un recorrido por alguno de los laboratorios de este Centro de Investigación para que los conozcan, los investigadores de este Centro les van a presentar cuáles son los trabajos que se hacen aquí, cómo se hacen y para que ustedes en este caso se involucren con el proceso de la investigación científica. Ahorita que están en esta etapa de un asiderato, es muy importante que centros como este abran las puertas para que ustedes se puedan involucrar todas las cosas que son los procesos de investigación científica y a eso es a lo que nos dedicamos aquí, en este Centro de Investigación. Todos los investigadores como el doctor Estrada, todos los investigadores que tienen una unidad a su cargo, que están desarrollando ciencia todos los días y esperamos que muy pronto ustedes formen parte de ella. Como les menciono también, la doctora Dorelia Cortés Hernández, les hace llegar un poder saludo por asistir y bueno, esperemos que disfruten mucho su estancia durante estas horas. A continuación, el compañero Nuestro Guadalupe Pedraza presentará la formación del doctor Eloy Cárdenas Estrada, quien es actualmente responsable de la unidad de ensayos clínicos y de la unidad de bioética en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud. Entre algunos de sus estudios se encuentra licenciatura médico cirujano partero por parte de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León de 1970 a 1976. Doctorado en Medicina por la Universidad de Münster, Alemania, 1979 y 1982. Tiene una especialidad en Medicina del Deporte también por la Universidad de Münster en el año de 1977 a 1980. Algunas de sus tesis son, en tesis para el doctorado, medición de masa ósea MO, de citometría, UBAR, TEXA, de la cadera en pacientes con síndrome de desgaste asociado con el virus de la inmunodeficiencia humana. Facultad de Medicina, 2013. Tesis de doctorado, médico Flavio Hernández Castro, prevención de hemorragia obstétrica mediante el uso de mistro-tropor, UCAR durante intervención cesárea en mujeres con riesgo de atonio-terio. Facultad de Medicina, 2014. Entre algunos de sus premios y distinciones se encuentra en el premio 2013 Presidente del Comité de Ética en Investigación Universitaria de la Universidad Autónoma de Bolivar, Presidente del Comité Institucional de Ética en Investigación del Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud CIDICS, reconocido por Convioética, COFEPRIS y UNESCO. En 2013, doctor Carlos Cárdenas Estrada y luego de primer lugar presentación en la investigación de la Universidad Autónoma de Bolivar, en la Universidad Autónoma de Bolivar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, compañeros de sector y de partido, el tema de hoy que nos ocupa es un tema muy interesante y es un tema que se llama frontera, o sea, es el límite ahorita de como estamos en un conocimiento y es el límite como estamos de una acción que tratamos de intervenir en la bioética. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de las llamadas células madre. Probablemente hayan escuchado ustedes, a mí me ha interesado mucho que anuncian en la televisión las células madre en un champú, entonces eso es algo realmente para evitar la osuela y no sé qué más, células madre vegetales. ¿La siguiente, por favor? Muy bien, la siguiente. Muy bien, las células madre son aquellas que todavía no se han convertido en unas células especializadas. ¿Cómo empieza esto? Bueno, fíjate, el organismo se empieza a formar, se forma de una célula femenina y de una célula masculina. Se reúnen los cromosomas y empieza a formarse un nuevo ser, pero al principio tenemos dos células, tenemos cuatro, tenemos ocho, tenemos dieciséis, tenemos treinta y dos. Y cómo de una célula, de dos células, se forma todo un organismo. Sin embargo, a la hora que se están multiplicando las células, y a la hora que ya tenemos un millón de células, medio millón de células, ya no se forma otro ser. Se pueden formar órganos, se pueden formar tejidos, pero ya no se puede formar un solo ser. Entonces, las células madre son las que no se han convertido en células diferenciadas, en células especializadas. La siguiente, por favor. Tenemos aquí, exactamente, la controversia está en, ¿de dónde obtenemos estas células madre? y sobre todo, ¿cuándo obtenemos estas células madre? Cuando se obtiene del embrión, aquí era lo que estábamos diciendo, si obtenemos una célula, si sacamos una célula en las primeras horas, en los primeros días, de cada una célula, se va a formar un ser humano. Ay, sí, así está la cosa. Pero si pasas dos, tres días, y le sacas una célula, ya no se forma un ser humano. Se va a formar, se puede formar hígado, se puede formar pulmón, se puede formar un órgano, pero ya no se forma un ser humano. Entonces, la controversia está, cuando hablamos de células madre, que algunos investigadores, queremos tomar células, en las primeras horas, y células que se llaman totipotenciales, vamos a ver, la siguiente, y quieren tomar estas células, precisamente, para formar organismos nuevos, a costa de una sola célula. Eso, pues realmente, los costos los abaranta bastante. Eso sería, realmente, la situación. Y cuando una persona necesita un hígado, que necesita, este, riñones, por sus enfermedades, a través del tiempo de 40, de 50 años, de estar, este, expuesto, al alcohol, o estar expuesto a alguna droga, y necesita un hígado, pues, necesitamos un trasplante. Ahorita, el día de hoy, hay que esperar a que haya un donante, y que, este, trasplante, y que sucedan los hechos en ese momento, que no pasen muchas horas, que se pueda transportar en helicóptero, es una logística tremenda, ahorita, hacer un trasplante, y cuando se logra, oye, de veras, hay que tirar fuegos artificiales, así como, cuando ganan los tigres, se logró el trasplante, sí, porque toda la logística está en contra, todo está en contra, ¿dónde está el avión? Vamos, el avión está en el aeropuerto, y ¿dónde está el aeropuerto? El aeropuerto está a 20 minutos, ¿dónde está el piloto? ¿dónde está? ¿y dónde está la unidad de emergencias, que va a llevar ese hígado, que va a llevar esos riñones? Bueno, entonces, una solución es, tomar células madre, y, mediante inducción química, ay, ¿qué es eso? Bueno, está un poquito antes de la magia, ¿ok? La inducción química es, a través de sustancias, le decimos a la célula, qué camino llegue, entonces, si la célula está expuesta, por ejemplo, a que haya mucha acidez en su medio, ¿cómo se llama eso? El pH, ¿verdad? ¿se acuerdan? Que esté muy ácido, o esté muy básico, o sea, que haya mucha base, la célula se va a comportar de manera diferente, y en lugar de hacerse, este, célula del hígado, se empieza a hacer, célula de corazón, no es así de sencillo, pero, para este modelo, vamos a pensarlo así, entonces, por inducción química, le ponemos una serie de sustancias, y la célula esa, que tenía el potencial de hacerse, célula de pulmón, célula de riñón, se hace, célula de neuronas, células del cerebro, bueno, entonces, este, nuestro propio cuerpo tiene, en algunos, células que no se han diferenciado, entonces, podemos tomar, de las, del perículo adiposo, que algunos, este, algunos tenemos bastante, se pueden tomar de ahí, y se pueden extraer células, pero esas células, ya están muy diferenciadas, nada más, está muy limitado, o sea, nada más, se pueden hacer, células de tejidos, no se puede formar, un nuevo ser, de las células, que tenemos, adiposas, entonces, podemos obtener, también, fuente de células, madre, uno, es el tejido adiposo, ese es uno, el dos son las células precursoras, de gónadas, de fetos, que, han sufrido un aborto, hay abortos de causa natural, desde luego, y entonces, cuando esto sucede, el, dependiendo de la edad, del producto, del feto, si ya tiene, caracteres sexuales, se pueden tomar células, de sus caracteres sexuales, y este es una fuente, muy grande, de órganos, o sea, no se puede formar un ser, sino de órganos, entonces, del tejido adiposo, nada más se pueden formar tejidos, células sanguíneas, de estas se pueden formar, claro que sí, este, órganos, como viñón, como hígado, y por última, tenemos embriones, cuando están, en la fase de blastocito, olvídense el nombre, cuando están en las primeras horas, cuando empiezan a formarse, cuando se está empezando a formar, ahí sí, cada una célula que tomes, va a dar lugar, a un ser humano, completo, entonces, estas son las tres fuentes principales, de células madre, salud, salud, ok, bueno, y la siguiente, entonces, en la primera, es nuestro propio cuerpo, ahí no hay ningún problema ético, bueno, ¿qué es la ética? pues es a lo mejor el comportamiento moral, que debemos de tener, y una ética profesional, la ética de los ingenieros, ahí enfrente están haciendo un edificio, pues la ética de los ingenieros, es que hagan las columnas, del tamaño adecuado, con las varillas, del tamaño adecuado, con el endamiaje adecuado, esa es la ética, que se comporte, como esperamos que se comporte, como deben comportarse, ahora en los sismos de México, hemos visto que, a veces los ingenieros, pasan por alto algunas normas, y son los primeros edificios que se caen, así igual aquí, la ética de medicina, si no tenemos un buen cimiento, pues se nos va a caer el edificio, entonces decimos, ¿se permiten las células madres? ¿se permite crear tejidos a partir de otro? cuando es en mi cuerpo, no hay ningún problema, si a ti te sacan células del tejido adiposo, y después de esto, por inducción química, o sea, le ponemos ciertas sustancias, y se empiezan a diferenciar, en células sanguíneas, todo está correcto, y moralmente, éticamente, es aceptable, y hasta, es promovido, sin embargo, siempre tenemos que contar, desde luego, el riesgo-beneficio, ¿verdad? a veces, las operaciones, en las cuales, se obtiene tejido, son generalmente operaciones, que se hacen, para delinear siluetas, o sea, la persona, tiene exceso de peso, y, este, mediante, una técnica quirúrgica, se extrae, esta grasa, y, ¿qué es lo que sucede? pues, puede haber embolismos pulmonares, ¿qué es eso? bueno, si logras, sacar células, las puedes sacar, compactadas, pero muchas células, se van a ir en la sangre, mientras te están operando, y esas células, pueden tapar el pulmón, tapar el pulmón, eso se llama embolismo pulmonar, entonces, ya no puedes respirar, ya no puedes respirar, y, este, si no puedes respirar, pues, pasas a mejor vida, entonces, hay un riesgo-beneficio, yo quiero células madre, para un órgano, bueno, vamos a tomarla, ¿de dónde? de una operación de esta, realmente, lleva un riesgo muy grande, este, debe hacerse otro tipo de operaciones, y, no deberíamos tomar células, de estos procedimientos, la siguiente, por favor, la segunda, sería, las células precursoras, decíamos, de los efectos, de sus, de sus órganos sexuales, que se están formando, y ahí se toman excelentes, pero, dos cosas, la frecuencia de abortos, no creen que es tan alta, y la frecuencia de abortos, donde, sucede muy cerca de un hospital, porque al igual de los transpartes, cada hora que pasa, pues, se están muriendo células, de ese producto, de ese efecto, que, de hecho, a la hora que le quitamos de la placenta, que es, donde recibe sangre, una vez que lo retiramos de ahí, pues, muere, ¿verdad? y se empiezan a morir las células, entonces, nos llega un producto, pero las células, ya no se pueden revivir, por más que les quieres, inducir químicamente, ya no se puede, entonces, esa fue, de los abortos, que hay, y dicen, yo estoy bien, estoy sano, esto, y no quiero tener este producto, son dilemas éticos, muy fuertes, que daría lugar, a otra plática, soy dueño de mi cuerpo, sí, siempre serás, tú eres dueño de tu cuerpo, pero eres dueño del cuerpo, que está dentro de ti, ahí es donde el dilema, este, ético, está muy fuerte, muy bien, no lo vamos a resolver, el día de hoy, hay, hay que hacer notar, la diferencia, entre licitud moral, de utilizar tejidos, de efectos abortados, y la licitud, de emplear los resultantes, de abortos, voluntarios, o sea, hay un componente ético, muy fuerte, en si vamos a tomar, células madre, de un producto, que abortó, de forma natural, o de un producto, que abortó, de forma inducida, hay una gran carga moral, para el médico, para el equipo de médicos, para el hospital, donde se lleva a cabo, esta investigación, para todo el mundo, hay una gran carga, carga moral, a veces, los americanos, los alemanes, lo que llamamos, anglosajones, estas personas, no tienen, esos problemas, esos dilemas, éticos, para ellos, la principal, característica, que debe tener, el ser humano, es la autonomía, o sea, yo soy dueño, de mi miedo, y para los latinos, Francia, España, México, Latinoamérica, la primera cuestión, es no hacer daño, es decir, lo primero, es no hacer daño, o sea, el sentido, de la no maleficencia, ese es lo más fuerte, que pasa, en Europa, nos tocó, ni me tocó, este, durante, mi formación, leer una nota, de Suecia, en la cual, dos personas, que, tenían ochenta y tantos años, hablaron a la comisaría, y dijeron, de que iban a cometer suicidio, a tales horas, y que hizo la policía, ah bueno, dice nosotros, pasamos, este, una hora después, entonces, dice uno, ¿cómo es posible? En México, no sería posible, que alguien hable, a la PGR, y diga, buenas tardes, me quiero suicidar, ah, cinco, no, este, nosotros pasamos una hora, una hora después, no, aquí vivían las patrullas, y tratané, porque nuestro valor principal, de los latinos, es, la no magnificencia, no me hagas daño, muy bien, la siguiente, por favor, y en la tercera fase, el plastocito, es la más problemática, porque muchas veces, supone, a la hora que extraes, una célula, dos células, ya no es viable, ese embrión, y va a morir, o sea, ya dijimos, de cada una célula, se puede formar un ser humano, sí, pero no sobrevive, de donde tomaste las células, entonces, hay que, eliminarlo, eso se ve en el Nintendo, matarlo, asesinarlo, que son los términos correctos, ¿verdad?, pero nos asusta ese término, este, se elimina, ¿verdad?, se elimina el embrión, no, 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 lo estás matando, lo estás asesinando, para sacar células, y formar, de un cuerpo, de un cuerpo, formar ocho cuerpos, ocho seres humanos, así, no, pues vamos ganando, no, otro, no, 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 la ética, no funciona, así, de esa manera, entonces, decimos, que esta es la más problemática, porque, tienes que acabar, con la vida de ese embrión, para poderle sacar, tres, cuatro células, o, un número de células, pero tienes que acabar, con la vida de ese embrión, ok, la siguiente, por favor, muy bien, bueno, entonces, los embriónes, pueden tener, varios puentes, hay un procedimiento, aquí, este, que es, para, acelerar la fecundación, de repente, hay damas, hay señoras, que, que no pueden embarazarse, por tener algún problema, también hay hombres, que no pueden procrear, verdad, entonces, que es lo que se hace, van a un hospital, y entonces, se les induce, químicamente, o sea, le ponemos una serie de sustancias, y la señora, este, saca, por ejemplo, ocho o nueve óvulos, en lugar de uno solo, cada vez, eh, aparecen ocho o nueve óvulos, y esos ocho o nueve óvulos, se fecundan, con células masculinas, del esposo, se revuelven allí, y se ponen, se revuelven, y a la hora que salen, este, tenemos que las ocho células, se fecundaron, el médico toma, una célula, fecundada, o sea, en la célula masculina, y la femenina, y lo coloca, en el útero de la mujer, y entonces, empieza a formarse, un nuevo ser, y, ah, yo no me podía embarazar, ya estoy embarazada, ah, muy bueno, este, felicidades, sí, y los otros siete, las otras siete células, que estaban, los hijos, una señora, verdad, entonces, ¿qué se hace? Bueno, moralmente, éticamente, van a dar a un termo, esos ocho, porque, no está definido, exactamente, qué hacer, entonces, van a dar un termo, y se congelan, sí, pero todos los termos, tienen una capacidad, y claro, finita, si el termo es grande, olvídate del tamaño del termo, ok, se va a llenar, y, ¿qué pasa cuando se llena el termo? Pues, no tienen más que dos cosas, o comprar otro termo, o, o, pues, sucede un apagón, desafortunado, este, se descongelan las muestras, y entonces, si no, si están descongelando, hay que incinerarlas, definitivamente, entonces, esos son dilemas, éticos, muy fuertes, muy fuertes, la alegría, de una madre, que no puede embarazarse, pues, es único, cuando hemos pasado, por quinecobstetricia, y una persona, que no se ha podido embarazarse, embarazan, ese es tremendo, vuelven a tirar, otra vez, los fuegos artificiales, ahí del estadio, de Tigres, pero no nos podemos pensar, qué es lo que hay en la tecnología, qué es lo que hay atrás, para lograr un solo embarazo, qué es lo que se tuvo a hacer, ahora, a veces no se, no se llega con éxito, la primera vez, hay que intentar dos, tres veces, entonces, tienes ocho, y ocho, dieciséis, y tienes veinticuatro, o unos fecundados, porque vienen, en tres ocasiones, son dilemas éticos, muy fuertes, no los vamos a resolver, el día de hoy, pero, hay que estar conscientes, ¿verdad?, decimos que, un dilema, es un problema, que tiene dos, o más soluciones, los que dicen, no, fíjate que no, esta es una célula, que no, no, o sea, a lo mejor tiene razón, y el otro que dice, no, si es un problema, los que tenemos, una orientación católica, o cristiana, creemos que, en el momento, de la fecundación, cuando llegue el espermatozoide al óvulo, Dios envía un alma, pero, ¿qué tiene que ver Dios aquí?, ¿cómo no?, claro, no, no, claro que sí, pero, si eres de religión judía, te mandan al bursu, te lo mandan, a la tercera semana, y si eres de religión musulmana, te lo mandan, a la cuarta semana, una dama, musulmana, que aborta, en la semana dos, no abortó, no cometió ningún crimen, porque, Alá, no ha enviado alma, todavía ese ser, pero, en la orientación cristiana, católica, si uno, en el momento, de la concepción, ahí Dios envía un alma, entonces, eso genera, una serie de tensiones, en la población, para algunas personas, son bien clásicos, y dicen, madre, está loca, Dios, Dios te lo envía, hasta la tercera semana, no, Dios te lo envía, inmediato, y quien tiene razón, pues, todos y nadie, verdad, son dilemas, o sea, son problemas, que tienen dos o tres, soluciones, muy bien, la siguiente, por favor, muy bien, los tipos de células, entonces, las células que proceden, de un blastocito, o sea, cuando se está formando, un emblón, todavía no tienen carita, de nada, son un montón de células, que se están reproduciendo, este, rápidamente, esas son, totipotenciales, o sea, se puede formar, un ser humano, completo, de una sola célula, pero una vez, que pasa, ciertas horas, días, ya se hacen, pluripotenciales, o sea, se pueden formar, únicamente, órganos, ya no se puede formar, de una célula, no se puede formar, un ser humano, y pasan los días, etcétera, y se hacen, multipotenciales, y, ya cuando estamos, en la vida adulta, o, vamos a decir, cuando somos jóvenes, desde la adolescencia, ya son, se llaman, oligo, o sea, escaso, oligopotentes, ya nada más, una célula, puede formar, tejidos, o puede formar, decíamos, células sanguíneas, adelante, entonces, eh, decíamos, que, las totipotenciales, son las células, que acompañan al, embrión, hasta que tiene, un número, de 16 células, 2, se hacen, 4, 4, se hacen, 8, 8, se hacen, 16, 16, se hacen, 32, sí, pero si ya se hicieron, 32, ya no se pueden formar, un ser humano, solamente, hasta cuando, hay una etapa, de 16 células, cuando extraes, uno, se forma, un ser humano, completo, muy bien, entonces, hasta ese momento, la investigación, hasta ese momento, el investigador, puede formar, un ser humano, completo, y, pues, hay personas, que tienen, un cierto pensamiento, y dicen, imagínate, un ser humano, que tiene, un hilo, un riñón, este, dos riñones, este, tiene pulmones, tiene, imagínate nomás, pues, ya no necesitamos, por ningún tiempo, ya, ahí, cada hospital, puede tener, un banco, de 700 hígados, 800 hígados, y nada más, los tomamos, y, este, sin planta, bueno, pero también, claro, como puede, dar lugar a otro, umbrión, muchas veces, o está, el pensamiento perverso, verdad, de replicar, exactamente, ese embrión, replicarlo, de hacer otro embrión, y del nuevo embrión, tomar una célula, y hacer otro embrión, y del nuevo embrión, tomar una célula, y hacer otro embrión, a eso le llamamos, clonación, clonación, es cuando sale, exactamente, un individuo, exactamente, igual, de una célula, totipotencial, y claro, la primera cuestión, es, es ético, es moral, que un investigador, se clone a sí mismo, alguien diría, bueno, yo voy a clonar a mi mamá, bueno, pues a tus órdenes, pero, el investigador dice, ¿sabes qué?, me voy a clonar a mi mamá, o, como la película de Van Damme, del Soldado Universal, verdad, que están todos ahí, verdad, y cada vez hay más soldados, y todos están igualitos, todos bien formados, ¿qué te costaría hacer un ejército así?, uy, si siento, vamos a empezar a hacerlo, verdad, clonamos, tomamos de, de la célula 16, podemos tomar de cada un embrión 16, y en el próximo embrión, otros 16, entonces tendríamos 15, 30, 45, es ético eso, es ético que se clone a sí mismo, el investigador, es ético que, hacer un ejército, es, eh, para ser campeón de gimnasia, se necesita tener el mínimo de estatura, para que, el centro de gravedad, esté muy bajo, y puedes hacer, el jet à volée, que puedes hacer todas las volteretas, pero para ser campeón de básquetbol, necesitas dos metros de estatura, porque no empezamos a hacer embriones, o clonar embriones, de 1.50 de estatura, para que sean campeones de gimnasia, y de dos metros, ¿verdad?, para que sean campeones de, de básquetbol, ¿es ético eso?, ¿es moralmente aceptado?, ¿debemos llegar a eso?, bueno, en todo el mundo está restringida la clonación, excepto, siempre, siempre hay una fuga, siempre hay una fuga, excepto, en Gran Bretaña, no puede ser, es un país, es un país, es un país civilizado, es un país que nos dio, el avea corpus, o sea, este, nos dio tantas enseñanzas, y todo, ellos no tienen prohibida la clonación, y claro, son, a veces dicen, están de acuerdo, están de acuerdo americanos, ingleses, o del Reino Unido, Escocia, etc., Australia, y nada más ellos, están haciendo clonación, si un investigador norteamericano, quiere hacer clonación, está, ultra, chile, contra, super, prohibidísima, en Estados Unidos, pero en Inglaterra no, entonces, se va y hace una estancia en Inglaterra, entonces, desgraciadamente, hay una, hay una fuga en el sistema, la primera clonación que se dio, que está muy controversial, fue una oveja, que se llama Dolly, y que dijeron, que la habían clonado, y luego murió Dolly, y la enterraron en un lugar desconocido, y enterraron, hay mucho misterio alrededor, y algunas personas dudan completamente, que se haya clonado Dolly, pero lo que sí queda, es que el día de hoy, ya se, hay una clonación, algunos dicen que los chinos, otros dicen que los coreanos, los coreanos, están clonando mucha gente, para que dentro de, según esto, ya dentro de 12 años, porque empezaron el programa de clonación, van a tener muchos soldados, y todos tienen dos metros de estatura, bueno, este, puede haber muchas leyendas, pero, a lo mejor es cierto, a lo mejor, de veras, este, hay alguien ya que inició un programa, este, de clonación, ¿verdad? ¿te acuerdas de cómo nació el de Matrix? ¿te acuerdas de Matrix? ¿cómo nació, que tenía ahí unos tubos, que, y nace, pues sí, este, mantener una persona, así, un clon, ¿verdad? que está creciendo, pues, a lo mejor, relativamente, pudiera ser barato, es una cuestión moral, es una cuestión ética, muy fuerte, tremenda, ¿ok? Entonces, esto tenemos, con las células totipotenciales, pueden dar lugar a otro embrión, la siguiente, por favor, luego tenemos las pluripotenciales, nuevamente, estas se pueden transformar, en cualquier tejido, u órgano, pero no en un embrión, ¿ok? en el caso de estas células, de masa interna del embrión, tenemos que acabar, con la vida del embrión, entonces, para unos dicen, sí, sí vale la pena, un embrión, vamos a tomarlo, tomamos el hígado, que se está formando, lo inducimos químicamente, y, formamos un hígado completo, sí, este, pero hay que acabar con el embrión, o sea, hay que acabar con la vida del embrión, pero es un embrión, no tiene conocimiento, no tiene, es un ser humano, todos los seres humanos, somos iguales, todos, no hay un ser humano que sea diferente a otro, pero todas las personas somos diferentes, o sea, la persona, es, ese ser humano, con su medio ambiente, con su educación, con su formación, con todo eso, no hay una persona igual a otra persona en el mundo, pero todos los seres humanos somos iguales, por eso los derechos, la carta de los derechos se da a los seres humanos, porque todos somos iguales, no se da a las personas, aunque hay derechos para las personas, pero los derechos universales, son, precisamente, a los seres humanos, entonces, es un humano, olvídate si Dios le puso el alma las terceras semanas, olvídate de eso, es un ser humano, entonces, debemos permitir eso, la destrucción del embrión, para obtener, son cargas éticas muy fuertes, ok, la siguiente por favor, la siguiente, entonces, tenemos, nuevamente, el dilema, o sea, la plática se llama, ética y células mágico, cuando te las extraen de tu propio cuerpo, no hay ningún problema ahí, no hay ningún problema ético, el problema ético, es cuando, se trata de clonar a un ser, o sea, ser un ser igual a otro, cuando tienes que destruir, acabar con la vida, asesinar, matar, a un embrión, para poder formar otro embrión, o para poder formar otro órgano, ahí es donde está la cuestión muy fuerte, y siempre hay, dentro de la ética, hay corrientes de la ética, como una corriente que se llama la utilitarista, en la cual, pensamos en que lo más útil, es lo mejor, y es lo ético, y es lo aceptable, hay otra ética, que se le contrapone totalmente, que es la ética, personalista, donde ve a la persona, así tengo la voz, bueno, esta voz está clonada, bueno, voy a tomar, porque se me hace que la voz, se me esté escuchando, ya me siento mejor, bueno, entonces, la ética utilitarista, te dice que lo que es útil, es bueno, lo estoy resumiendo, es más complejo, mientras que la ética personalista, te dice, no, tienes que ver a la persona, el clásico dilema, es el dilema del tranvía, tú vas en un tranvía ideal, o sea, no existe este tranvía, no tiene frenos, y adelante de este tranvía, o del metro, se va a bifurcar, se van a hacer dos vías, en una vía, están, tres personas amarradas, y en otra vía, están cinco personas amarradas, o ponle una y cinco, una persona amarrada, y cinco amarradas, tú no tienes frenos, no tienes frenos, pero puedes cambiar, a la derecha, o a la izquierda, si te vas a la derecha, el tren va a aplastar, a una persona, si te vas a la izquierda, el tren va a aplastar, a cinco personas, ¿qué harías tú? ¿qué harías tú exactamente? ese se llama, el dilema del tranvía, este se responde, con la ética utilitarista, oye, es mucho mejor, matar a una persona, que matar a cinco, entonces, cámbiale, cámbiale, y matar a una persona, pues, le jodola, tú dices que matar, ahí en el hospital universitario, donde, algunos de ustedes, van a ir ahí, estudiar medicina, estudiar enfermería, ahí en el hospital universitario, todos los días, se da el dilema del tranvía, todos los días, hay dilema del tranvía, todos los días, ¿qué vas a hacer, con una persona, que necesita sobrevivir? ¿vas a quitarle los medicamentos, las acciones a otra persona, para que viva a este? o te lo voy a poner igual, está anidado, o sea, está unido, el dilema del tranvía, está unido al dilema del trasplante, tú eres el director, bueno, tú eres la directora, de un hospital, y, estás esperando, siete trasplantes, uno es un premio Nobel, otro es muy buena gente, otro es el máximo ingeniero, el otro es el doctor, el otro, o sea, pura gente de valida, ¿verdad? Entonces, tenemos siete, y no llega ningún trasplante, no llega los trasplantes, no hay trasplantes, te vas a tu oficina, y entonces, ves a un muchacho, que hace el aseo, que está en sus veintitantos años, no tiene padres, es huérfano, no tiene perrito que le ladra, este, no está casado, escucha música de banda, para sacarle guilla, dos riñones, y salvar a los otros siete, no, ¿verdad? Y es el mismo ejemplo, es el mismo ejemplo del trampía, pero en el trampía, muchos estamos, pues sí, y yo le cambio, es mejor matar a uno, que matar a cinco, pero cuando lo ves, que es el mismo, es exactamente el mismo dilema, del trasplante, dices tú, ¿matarías a uno, para salvar a cinco, a siete? Bueno, todos los días hay, el dilema, y no lo puedes hacer, o sea, ¿qué debemos hacer en el trampía? ¿Cuál es la solución del trampía? Ah, no te empures, hay más de 60 variantes, o sea, no lo vamos a resolver aquí, pero la solución es decir, bueno, el trampía es la vida, yo voy en la vida, si yo puedo decidir, una acción mía, lo cual moralmente, puede ser no aceptada, de matar a una persona, moviendo, el tren, o si no hago nada, se van a morir cinco, sí, pero yo no fui, es el médico, que oye, hay un infarto, paro cardíaco, vamos todos corriendo, yo le provoque el paro cardíaco, yo soy el culpable, de ese paro cardíaco, no, pero si le doy una inyección, para quitarle cinco órganos, y salvar a cinco personas, que necesitan, un trasplante, o eso, eso si es definitivamente, un asesinato, una intervención, bueno, súbanse el trampía, tienen que estar en el trampía fuerza, y traten de ver moralmente, que es lo aceptado, y que no lo aceptado, traten de seguir una ética personalista, que traten, ningún gobernante, puede seguir la ética personalista, o vamos a decirlo, todos los gobernantes, tienen que seguir una ética, utilitarista, todos, todos sin excepción, este, que es mejor, poner una llave de agua, en una colonia, o comprar 300 balones de basquetbol, ah no, pues no, siempre es lo más útil, lo que, lo que da, pero bueno, el que no sea dirigente, puede llevar a cabo, una ética personalista, la siguiente, por favor, bueno, entonces, este, la siguiente, vamos a hablar un poquito, la siguiente, la siguiente, muy bien, más allá de las personas morales, quien es, de los problemas morales, quien es la persona competente, para consentir, el uso de embriones, quien debería decidir, el director del hospital, debería decidir, si debemos utilizar embriones o no, el médico, quien puede decidir, acabar con la vida de un embrión, para salvar, a cinco personas, quien debe tomar esa decisión, y ya estamos ahí, porque estamos ahí, pues porque Inglaterra, no firmó la carta de la clonación, verdad, entonces ya estamos ahí, ya estamos ahí, bien, que nos sigue, dice, la misma persona, que autoriza la muerte del feto, no puede ser idónea, para consentir, en el uso de tejidos, fetales, para la investigación, salvo, que se considere, que el feto, es una propiedad, de la madre, ahí sí, pues si la madre, decide, pero el feto, es propiedad de la madre, Tagore, el gran premio Nobel, de literatura inglesa, de la India, decía, tus hijos, no te pertenecen, son prestados, por Dios, bueno, si tú crees en eso, está muy bien, pero te pertenecen, tus hijos, dice, ah no, si el bebito, si le pertenece, pues mira, si le pertenece, pero el bebito crece, te pertenece, tu hijo de 5 años, es tuyo, te pertenece, tu hijo de 18 años, te pertenece, tu hijo de 40 años, es tuyo, tuyo, de tu propiedad, entonces, ¿quién puede decir, claro que no, es otro ser humano, es igual a todos, y es otra persona, es bien diferente, a todos nosotros, ¿quién entonces? Bueno, en ausencia de una persona, legitimada, para consentir en el uso, de tejidos fetales, constituye ya una razón, para dudar de la licitud, sí, o sea, si hay una controversia, es que realmente, moralmente, éticamente, no está 100% aceptado, ¿hacia dónde va esto? ¿cuobaris? ¿hacia dónde va? ¿qué dirección nos llevan, las células madre? Bueno, la política científica, está condicionada, por los patrocinadores, sí, es el patrocinador, ¿quién es el patrocinador? Es una empresa, que no tiene, la capacidad de investigar, entonces, contrata a una serie, de investigadores, o, hace un laboratorio, para que se investigue, y paga esa investigación, ese es el patrocinador, entonces, la política científica, está condicionada, por los patrocinadores, sí, definitivamente, ya te da cuenta, que por ejemplo, con la CIT, el patrocinador, marca la política, y marca, qué es lo que debemos investigar, y si tú vas a la CIT, dices, oye, ¿por qué no hay investigación, medicina y deporte? ¿por qué no es prioritario? Siguiente, pues sí, así, así te lo hacen, y en nutrición, sí, en nutrición es prioritario, porque tenemos ahorita, una gran cantidad de obesidad, se nos están muriendo, el seguro social, va a ser insuficiente, hay 41 mil millones de pesos, que se gastan en insulina, hay, hay toda una serie de argumentos, de decir, debemos de tener la obesidad, debemos de hacer estudios, de nutrición, entonces, el patrocinador, es el que manda, la política científica, luego, hay más patrocinadores, de la iniciativa privada, que el de sector público, eso, en una democracia libre, y todo, pues es, es lo ideal, ¿verdad? En una democracia, que no es libre, pues es el Estado, el que dice, qué investigación, se tiene que hacer, entonces, tenemos también, que hay un amplio margen, de tolerancia, en las leyes, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y Australia, en materia de biotecnología, sí, pero no te permiten, a otros países, por ejemplo, si México quiere hacer estudios, de clonación, luego te dicen, no, 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 tú no puedes, porque moralmente, no es aceptado, pero tú lo estás haciendo, bueno, es que, en realidad, o sea, no permite, que otros países, tengan, el conocimiento, que ellos, que ellos tienen, ¿quiénes están involucrados? Pues los patrocinadores, los que paguen, pero también los investigadores, los medios de comunicación, los comités de ética, de investigación, la sociedad civil, y los gobiernos, todos estamos, todos estamos involucrados, en las células madre, todos, todos quisiéramos tener, una respuesta, que, ¿cuánto cuesta, pagarle a una persona, todos los medicamentos, contra la hipertensión? a cada una persona, se va a llevar, por lo menos, 800 pesos, mil pesos, en medicamentos, por lo menos, y uno de cada diez, tiene hipertensión, si en México, tenemos 120 millones, este, el 10% serían 12 millones, la mitad adultos, 6 millones, el gobierno, no tiene que pagar, mil pesos mensuales, porque tienen, alta presión, que no sería mejor, trasplantar, un órgano nuevo, un corazón nuevo, ¿cuánto te cuesta, un feto? ¿cuánto te cuesta, eliminarlo? ¿cuánto te cuesta, inducir las células? pues mucho más barato, que la sobrevida, que va a tener, alguien con alta presión, son problemas éticos, muy fuertes, son dilemas éticos, muy, muy, muy fuertes, el patrocinador, hace presión, sobre el gobierno, sobre los medios, de comunicación, para quitar, las trabas, y obstáculos, en obtención, tratamiento, y empleo de células madre, si, mucha información, de las células madre, no viene del conocimiento, científico, viene de los patrocinadores, donde te mandan, este, un mundo ideal, te mandan, el mundo ideal, que sería, si todos tuviéramos, dos o tres, fetos, en tu casa, en el refrigerador, listos, para darte un llegado, Charlie Harper, si sabe quién es Charlie Harper, si, muy bien, Charlie Harper, de dos hombres y medio, Charlie Harper, tiene a su sobrino, y dice, un día me vas a dar tu hígado, este, por eso lo cuida, y por eso les paga todo, y dice, haz de cuenta, como Charlie Harper, vas a tener, tu hombrión, es eso ético, tener un ser humano, igual a ti, igual a ti, tenerlo en el refrigerador, para que cuando se te ofrezca un hígado, de ahí lo obtenemos, es ético eso, claro que no, verdad, el día de hoy no, muy bien, entonces, este, claro, todo el mundo buscamos las células, madre, este, totipotenciales, pero también hay una gran lucha, con las células madre, pluripotenciales, las que van a dar lugar a órganos, a veces no quieres formar un nuevo ser, el nuevo ser lo quieren formar los gobiernos, ya dijimos porque, para ejército, para, este, muchas cosas, los investigadores, pues algunos están motivados, por un auténtico sentimiento de conocer, de escribir, y quizás dominar, mejor, la vida humana, si, yo tengo un amigo que trata con células madre, y de veras es sincero, de veras, el nombre no es que, no te imaginas el otro, y este es el futuro, el nombre no es que no te imaginas, y, bueno, a lo mejor yo no me alcanzo a imaginar, pero, él sí, él sí se lo, él sí se lo imagina, entonces, sí hay investigadores auténticos, que dicen, ¿cómo lo hacemos para formar, este, qué se necesita para inducir, las células para formar, un órgano, y vamos a trabajar, con forma conjunta, y, de una publicación muy experiente, producían en el cerebro, en las neuronas del cerebro, lograban producir insulina, entonces, esta es la cura para los diabéticos, te hablen el cerebro, te ponen las células ahí, este, y empiezas a fabricar insulina, que ya no fabricas, en tu páncreas, lo íbamos a hacer, venía la información, nos comunicamos con el investidor principal, y el investidor, bueno, está bien, si les digo, cómo inducir, o sea, cuáles son las sustancias, que tienes que ponerle, para que se forme, un páncreas en el cerebro, al final, la tragedia fue que, no hubo el recurso monetario, pero si hay un auténtico, si hay un auténtico, investigador, que quiere mejorar la vida, que quiere mejorar, las condiciones, notoriedad científica, y social, por descubrimientos científicos, con inmediata repercusión clínica, claro, incentivos económicos, esto es lo que motiva, a los investigadores, hay que recordar, nosotros tenemos, una norma oficial mexicana, la norma 12, SSA 3, 2012, que en el punto 5.7, dice, toda investigación, debe garantizar, de manera clara, objetiva, y explícita, la gratuidad, de las maniobras, experimentales, para el sujeto, de investigación, lo cual, deberá ser considerado, en el presupuesto, de la investigación, de conformidad, con el 10.6, de esta norma, ¿qué significa eso? Esta norma, es única, es única, no se encuentra, en casi ningún país, México es único, y México, fue uno de los primeros, en poner esta norma, todo proceso experimental, debe ser gratuito, y que es un proceso experimental, el que no está aprobado, 100% por la comunidad científica, vamos, el que no viene en tu libro, si no viene en tu libro, no es oficial, es experimental, entonces, tenemos todavía, las células madre, que se acaba de aprobar, en Estados Unidos, su estudio, sí, pero está todavía, en fase experimental, entonces, el investigador, viene una persona, y él, en su consultorio, particular, le pone células madre, el procedimiento, vale para separar, las células, 60 mil pesos, ahí está, 60 mil, luego, para colocar, las células también, bueno, más o menos, te va a salir, como en 250 mil, 300 mil pesos, que te pongan células madre, sí, pero la norma 12, dice, debería ser gratuito, y este mismo investigador, es la persona, que más, células madre, ha puesto en todo Monterrey, y es una persona, que más artículos, ha escrito, o una de las personas, que más artículos, ha escrito, a lo mejor, es el segundo, o es el tercero, ¿qué nos lleva a esta conclusión? pues, el legislador mexicano, previó, digo, oye, si no está aprobado, si esto es experimental, o sea, no está aprobado, no viene en el libro, medicina interna, no viene en el libro, la cirugía, no viene en ningún libro, que sea aceptado, dice, todos hablan de las células madre, pero dice, este es un procedimiento, que tiene controversias, etcétera, hace dos congresos de medicina, se hace cada dos años, a mí me tocó, el honor, de presentar, a un premio Nobel, entonces, estábamos esperando, que, que lo, te dijeran su nombre, para pasarlo, y presentarlo, y entonces, eh, eh, alguien habló, sobre células madre, en epilepsia, y entonces, dice, tú, ¿qué piensas de eso? eh, pues yo, está muy avanzado, o este, hombre, yo estoy apatallado, dice, ¿qué vamos a hacer, el día que ponga células madre, y salga cáncer? ajá, dice, son totipotenciales, son pluripotenciales, sí, se puede formar, y yo, sí, claro que sí, y no se puede formar, una célula cancerosa, pues sí, claro que sí, entonces, dice uno, hay que detener, todo esto, hay que detenerlo, hasta no tener, la seguridad, ¿qué es lo que induce realmente, que se forme un páncreas en el cerebro, que se forme un hígado, y que no se vaya a formar una célula cancerosa, y no ahorita, dentro de cinco, dentro de diez, dentro de quince años, bien, son dilemas éticos, no lo vamos a resolver aquí, pero, esto conlleva las células madre, no está tan fácil decir, es la panacea, es lo que va a curar a todo mundo, todo mundo va a tener un hígado en el refrigerador, y todo mundo, no, fíjate que no, todavía hay muchos dilemas, médicos, la norma doce, te dice, que todo un proceso experimental, debe ser gratuito, y si lo quieres publicar, tienes que devolverle el dinero, yo le comenté a este investigador, oye, vas a devolverle el dinero, oye, te lo puedes publicar, o si lo publicas, tienes que devolverle el dinero, de la consulta, y de todo, bueno, los medios de comunicación, están condicionados por los patrocinadores, y por los investigadores, si, el Buena Mesa del Norte, funciona de la información, que le da el investigador, no puede funcionar, ellos no tienen investigación, o los laboratorios, que hablan al periódico, dicen, ven y tómame una foto, ven y tómame una foto, ven y tómame una foto, aquí, estamos utilizando células madre, y estamos haciendo el gran descubrimiento, entonces el periódico lo toma y sale, ya hay cura para las diabetes, con las células madre, verificó el periódico, no, simplemente se le pagó, y eso es lo que sucede, entonces, los medios de comunicación, están condicionados, por los patrocinadores, y los investigadores, hay una dificultad, para evaluar la licitud, la calidad, el interés, o sea, el contenido meditativo, la verdad que sale, no, simplemente no, COFEPRIS, tiene tres lineamientos, los medicamentos, los clasificados como medicamento, no pueden llevar en la información, nada que sea, que no sea cierto, y que sea comprobable, si dice, que quita el dolor de cabeza, es porque lo quita, y si ha sido comprobado, y todo lo demás, estos son los medicamentos, COFEPRIS dice, los herbolarios, este, si le pones coadyuvante, le puedes poner lo que tú quieras, entonces, coadyuvante en la hipertensión, coadyuvante en la diabetes, coadyuvante, coadyuvante le puedes poner lo que quieras, y dice COFEPRIS, en cosmética, y en todo lo demás, en todo lo demás, y en cosmética, pueden decir lo que quieran, entonces, te dice, este es un jabón, que te hará sentir como ángel, a la madre de Dios, que es eso, y por qué no permite COFEPRIS, es que es cosmética, este es el mejor cabro del mundo, tan suavecito, que te va, este es el que te induce, más al sueño, este es, con este vas a tener sueños de oro, que son sueños de oro, quién sabe, por qué no permite COFEPRIS, porque es cosmética, pero si es medicamento, no, entonces, hay una dificultad en la licitud, y quién sabe eso, quién sabe que COFEPRIS permite a los cosméticos decir, lo que quieran libremente, este es el mejor, tocino del mundo, y te lo ponen, este queso, y te lo ponen, ¿por qué? porque no es medicamento, pero si es medicamento, no, el medicamento, tiene que decir justamente lo que hace, muy bien, bueno, los comités de ética están involucrados, sí, creo que sí, la ética del utilitarismo, siempre tenemos en los comités de ética, alguien utilitarista, bueno Eloy, pero mira, que no es que mucha gente, va a haber muchos hígados, en los hígados, está bien, oye, pero, vas a asesinar, no, no, no digas asesinar, vamos a eliminar, o sea, si tú crees que es un ser humano, pues estás asesinando, estás matando, matando, es el nombre correcto, no nos gusta porque yo trabajo con células madres, y como trabajo con embriones, y no, 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 yo soy un asesino, claro, y ya llevas en tu lista como 800, muy bien, los comités de ética dependientes de empresas o fundaciones privadas, hay un comité de ética, por ejemplo, de una compañía muy fuerte de células madres en Guadalajara, aprueba todo ese comité de ética, todo, y que es todo, todo, entonces la ley te dice, para que un estudio sea ético, tiene que ser aprobado por un comité de ética, y si tú tienes el comité de ética, y tú mismo pagas tu comité de ética, ¿por quién crees que va a votar ese comité de ética? Muy bien, ok, este, la sociedad civil, hay un movimiento favorable a la experimentación, y hay un movimiento muy favorable y restrito al empleo, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, fue la primera entidad federativa que aprobó el aborto, o despenalización del aborto, Nuevo León todavía no lo aprueba, o sea, todavía, en Nuevo León, es realmente un asesino, en Chihuahua, en Chihuahua se llega hasta, cuando hay una violación, y producto de la violación, no aprueban, no aprueban que se haga el aborto, y eso también trae unos problemas, y presiones sociales, este, tremendos, ¿verdad? no lo vamos a resolver, pero es nomás nombrado, entonces, por una parte, decimos, sí tiene que haber experimentación, no es posible que el Estado pague mil pesos por mes, de que el Estado pague mil pesos por mes, y luego, de esos malos. Y luego, ¿cuántos tienen cáncer? ¿Cuánto tienen? Entonces tú, ¿qué no sería mejor? ¿Transplantarle un páncreas? Sí, mucho mejor. Pero viene la pregunta, ¿pero vas a quitarle la vida, vas a asesinar un embrión para tener el páncreas? Ese es el dilema. Muy bien, el pro de la experimentación con embriones, la utilización de embriones para la obtención oportuna de células madre y ponerlas a disposición de terapia de regeneración celular. Aquí tenemos una unidad de terapia de regeneración celular, es muy exitosa. Bueno, no utiliza células embriones, ¿verdad? Utiliza las células a veces pluripotenciales y sobre todo las oligopotenciales, las de células grasas. Realmente tienen muy poquito poder. Y claro, el investigador dice, yo quiero experimentar, quiero poner un páncreas en el cerebro de una rata. Sí, pero... Ok. El respeto debido al embrión puede incluir su destrucción, ya que no es un ser humano, eso piensan algunos, todavía no es una persona y no es titular de derechos. Este es el pensamiento sarjón. No, 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 ¿cómo no? ¿El feto tiene derechos? Claro que sí. ¿Es una persona? Sí, en el sentido aristotélico es una persona. Aristóteles define muy bien qué es una persona. Dices, como Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo soy yo y mi medio ambiente. El feto es él unido a una placenta que está unido a una madre y que está... Es una persona, soy yo y mis circunstancias. Los que no queremos verlo así es los que queremos acabar con la vida del embrión, ¿verdad? Para obtener células cotipotenciales. Muy bien, en contra de la experimentación con embrión es esta, que es un acto inmoral, innecesario, ya que se ha demostrado el potencial de las células madre de adultos. El respeto debido al embrión no puede incluir su destrucción, ya que es un ser humano, es una persona y es titular de derecho. Bueno, a ustedes les va a tocar resolver estos problemas. Cuando ustedes lleguen al hospital universitario, cuando ustedes lleguen a la facultad de química, cuando lleguen a la facultad de biología, ustedes se van a tener que enfrentar a estos dilemas. Y van a decir, el lícito pagar tributo al César. Dame una moneda. Dale al César lo que es el César y a Dios que te vaya. No. Ustedes van a tener que se decidir. Y es la formación moral, esa es la formación de la universidad. La información la tienes donde sea, la información la tienes en el internet y ¡uh! Hay muchísima más información en el internet que en cualquier universidad del mundo. La formación, los valores. ¿Debemos destruir un ser humano? ¿Debemos destruir a una persona para que otra persona se salve? Recuerda siempre el dilema del tranvía. Estás en la vía. Estás en la vida. Estás arriba del tranvía. Tú eres el que decides asesinar a uno para salvar a cinco. Tú lo decidiste. Tú estabas en la vida. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Seguir en el tranvía. Y a lo que hablen, doctora, hay un paro cardíaco en la sala tres. Pues ve. Pero no vas a matar a uno para poder salvar a otro. Y acuérdate del dilema del trasplante. Tú eres el director y acuérdate de decir, tengo cinco personas que se salvarían ahorita. ¿Voy a matar a la persona que hace naceo para salvar a cinco? No. Muy bien. Bueno, con esto quiero terminar. No sé de qué prepa viene, pero a lo mejor creo que es la veinticinco. No sé ahorita cómo está la cosa. ¿Sí? ¿Sigue siendo la veinticinco? ¿Ustedes de qué prepa son? Veinticinco. Muy bien. Ok, muy bien. Los felicito y hagan investigación y manténganse en la ética y la moral. Muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a la sesión de preguntas. ¿Alguno tiene algún comentario o una pregunta que desea realizar? Solo levante la mano y le pasaremos el micrófono. Compañeros, ¿se ha aportado un comentario? Aquí viene San Pablo que dice en una de las epístolas, dice Y tú me dices que entendéis todas las cosas del cielo. Yo que te lo explico, todavía no lo entiendo. Entonces, este, si todos entendieron la plática, pues los felicito. Este, yo que se los explico, todavía tengo muchas dudas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros, con nosotras en este centro de investigación. Y a lo mejor no había preguntas de allá para acá. Pero a lo mejor se puede haber preguntas de aquí para allá. Entonces, si bien es un esfuerzo que se está haciendo de coordinación, creemos que es muy importante el tema que se dio hoy para ustedes. que se dio un tiempo a nadie, también una de las buenas prácticas en nuestras relaciones, no nada más de las buenas prácticas en la investigación, sino desde las buenas prácticas y la ética en la escuela, ¿sí?, en nuestra relaciones, y en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, como podemos aplicar. Entonces, nos da mucho gusto que estén aquí, Y pregúntense, haganse esa pregunta, esta plática que hoy tuvimos la oportunidad de que el doctor Cárdenas nos diera en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, cómo impactan estas pláticas. Y bueno, en agradecimiento doctor a su participación y una forma de reconocer el tiempo y el trabajo que nos destinó. Con mucho gusto le entrego el reconocimiento doctor. Les pido un aplauso. Ayer sí comentábamos que estas pláticas pueden ser el inicio de algo que se quede en su interés y que fortalecido por lo que van a hacer ahorita de visitar el centro y algunos laboratorios. Pueda esta semilla que hoy empieza, que dentro de un año, dos años o tres años, ya ustedes estén en el campo de la ciencia, de la investigación y que podamos verlos muy pronto aquí en el Cinex. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este centro de investigación y ojalá los veamos muy pronto, ya no como estudiantes de preparatoria, sino ya como estudiantes de alguna licenciatura, maestría o doctora. Bueno, que tengan buenito día. Bueno, yo también quisiera entregar, aprovechar, entregar este reconocimiento por parte del CONACY, que le hace entrega al doctor Estrada, por su participación, ya no en el octavo aniversario, sino en lo que es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología del Doctor. Muchísimas gracias por su participación y de verdad muy interesante siempre su platicación. Bueno, presidente, antes de cumplir, vamos a hacer lo que tenemos programado, lo que tenemos programado, que es un recorrido por los laboratorios. Entonces, voy a pedirle a la maestra, si pudiéramos, por favor, separar el grupo en dos, vamos a visitar la unidad de laboratoria genómica y el laboratorio de terapias experimentales. Vamos a separar el grupo en dos equipos para que participen con los maestros. Ahorita yo les daré mi dirección en ese momento. ¿No bien? Muchas gracias. Vamos a ver.